¡Bienvenidos a Quiz Locura! ¿Puedes adivinar el logo en solo 3 segundos? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte para más quizzes divertidos. ¡Empecemos! Top Mastercard Shell Porsche Amazon Subway Taco Bell Calvin Klein YouTube Marvel LinkedIn Rolex Pride PayPal Oakley Boomer Boomer Disney Android Starbox Starbucks Crunch Gatorade Firepots Among Us Domino Skype Audi Brindles Red Bull Snapchat Snapchat Lamborghini Chrome Chrome Twitch Nestlé McDonald's McDonald's Target Gracias por ver el video. Comenta cuántos puntos obtuviste y mira estos videos. ¡Nos vemos en el próximo video!